Hola a todos, con un mejor otro semana que es otro vídeo, os voy a poner en la siguiente parte que usáis desde casa búho Empezamos con el número 329, es que Emira, Amity y Luz, a Eldrick le apodan Ed Número 322, el diseño de Tibles, puede ser una referencia o long de Dragon Ball Número 323, el nombre de Del, está mal escrito en el último episodio, siendo Del, en vez de que no se lee solamente con una Número 324, en el capítulo 16, vemos a Edda con traje por primera vez Número 325, solamente vemos a una vez a Amity con pintalabios y pasa enseguida porque casi nadie se da cuenta Muy bien, siguiente, número 326, Kiki Mora ha escuchado el secreto de las conversaciones de Velos con el coleccionista Por eso se da ya tanto del tema Número 327, Wender fue diseñado para aparecerse en una mezcla entre un carcelero medieval Un carcelero medieval y un médico de la sala de psiquiatra Pero ya he visto Número 328, el nombre de Pensaran de Enderworld Es Dresen Darius Wolves Número 329, para la primera temporada se descartó un episodio de Camila Número 330, se da a entender que Luz tiene una Switch Número 331, Edda afirma a Luz que nadie molesta a la reptil bestia A menos de que la molesten primero Número 332, es que abominable significa una cosa que causa repugnancia u odio Número 333, según Dana los diseños beta solamente duraron una semana Número 334, y es que el traje de Azura que lleva Luz en el episodio de la bioteca Es igual al que lleva en la temporada número 3 Y para terminar por ahora, el número 335 En el episodio 17 de la segunda temporada Hacen referencia al Evangelion por la lanza de Lungius Así que hasta aquí el vídeo de hoy Y recuerda suscribiros, solo cuesta un poco más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!